hola qué tal mi gente yo soy luigi mi familia y esta vez vinimos a hacer una broma al bárbaro así que la plata mi hermano me responde por mi plata porque yo la de ahí yo deje el dinero ahí en la casa en la sala de la dama del gordo llegamos ahorita que es un dinero ahí ese dinero es para mirar el tati ahorita lo deje ahí en la mesa yo lo deje ahí mano no me estoy riendo es lo que tú vas a decir algo germán tu sabes de que papi hemos tenido una amistad buena bacana chévere y todo cada vez también yo lo busqué yo tenía ahí 60 mil barras mira pero si nosotros estamos acá y quién almorzó ahorita y dónde fueron almorzando no mano yo vi a germán que entró cuando pediste el permiso que iba a hacer baño vas a ver que se va a quedar el permiso que iba a hacer baño a mí no me abriendo los ojos papi estoy diciendo por mi me contigo porque el me abrigo el cara no 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 si a usted me obriendo confianza papi no te metes papi tú no te metes tu siempre hay que estar un niño si usted le ponED por tu confianza Pero, pero déjame hablar, vale, déjame hablar Papi, yo estoy te brindando Te fuiste para el baño, cogiste los 40 pesos porque sé que lo cogiste Pero tú, que supuestamente no cogiste Lo cogiste, lo cogiste, lo cogiste